Bienvenidos a una conferencia especial acerca del aborto. El aborto. Como introducción quiero leer algunos datos acerca del aborto. Trato de ser neutral pero al final de la conferencia se verá de una manera obvia cuál es mi postura. No trato de juzgar a nadie. Mi intención con esta conferencia es salvarle la vida a una madre de familia. Y a un futuro ser humano. Voy a comenzar leyendo aquí lo que dice este instituto. Woodmatcher. Dice embarazo no planeado y aborto a nivel mundial. Vamos a leer textualmente. Que no se diga que estoy inventando información. Esto lo pueden encontrar en internet. Obviamente esta información. Dice así textualmente. El embarazo no planeado y el aborto son experiencias compartidas por personas en todo el mundo. Y ocurren independientemente del nivel de ingresos del país, de la región o del estatus legal del aborto. Aproximadamente 121 millones de embarazos no planeados ocurrieron cada año entre 2015 y 2019. De estos embarazos no planeados el 61% terminó en aborto. Es decir, esto se traduce en 73 millones de abortos por año en todo el mundo. En otras palabras, más del 50% de los embarazos no deseados terminan en aborto. Vamos a seguir leyendo un poco la información. Restricciones del aborto. El aborto se busca y se necesita incluso en entornos donde está restringido. Esto es en países donde el aborto está prohibido totalmente o es permitido solamente para salvar la vida de las mujeres. Quiero subrayar esto ya que ya que ahora voy a comenzar a leer mentiras y voy a comenzar a leer la doble moral de las organizaciones internacionales. Voy a leer despacio, voy a ser reiterativo y voy a hacer hincapié en algunos puntos. Vuelvo a leer después de la comilla en países donde el aborto está prohibido totalmente o es permitido. Subrayo solamente para salvar la vida de las mujeres. Eso no es verdad para eso, para para eso no es el aborto. El aborto no es para salvar la vida de las mujeres o preservar su salud física o mental. Yo quiero apelar en esta ocasión al sentido común. Que muchas veces no es tan común. Miren cómo está diciendo la doble moral de esta información y la mayoría de las personas pro aborto tienen este déficit, tienen esta doble moral. Dice que el aborto está permitido en algunos países solamente para salvar la vida de las mujeres. Eso es mentira. Usemos el sentido común. ¿Qué es una mujer? ¿La mujer desde en qué momento comienza a ser mujer? ¿Acaso los ginecólogos, los médicos, los cientistas no saben que una mujer es cuando su ADN, su DNA, sus cromosomas dictan que es XX? En otras palabras, hay mujeres en el vientre de una madre que no se les está salvando su vida, como aquí dice, ni tampoco se está preservando su salud física o mental. Hay, para que vean la doble moral. Las tasas de embarazo no planeado más altas ocurren en los países que restringen el acceso al aborto y las más bajas en los países donde el aborto es legal en términos amplios. Como resultado, las tasas de aborto son similares en países donde el aborto está restringido y en aquellos donde el procedimiento es legal en términos amplios, donde está disponible a solicitud o con base en causales o socioeconómicas. En otras palabras, la mayoría de ustedes saben que estos movimientos feministas en todo el mundo, un postulado que ellos gritan es que se respete el derecho a las mujeres. Pero están cayendo en una doble moral, ya que las mujeres que están en el vientre, sus derechos no se les están respetando. No se les está, no se les está resguardando aquellas mujercitas que tienen tres, cuatro, cinco meses de vida, que todavía están dentro de un vientre, dentro de una placenta, de una bolsa. Pero no se les está protegiendo. Yo quiero que veamos que en el mundo entero hay un movimiento en contra de la vida. Donde se castiga más destruir los huevos de tortuga que destruir los fetos. Que destruir los embriones cuando un feto tiene vida, cuando un embrión tiene vida. Es tan importante como un pollo, un pollito en su cascarón de huevo. Y es tan importante como una pequeña tortuguita dentro de ese huevo. Lamentablemente, vivimos en un tiempo bien crítico, donde el sentido común ya nos utiliza. Donde ciertos postulados, ciertos teoremas, hablando matemáticamente. Sin sentido, se llega a un silogismo equivocado, erróneo. Es decir, estos movimientos, supuestamente a favor de la mujer. Supuestamente defendiendo los derechos de la mujer. Están yéndose en contra de las mujeres. Porque, repito, están terminando con millones de mujercitas. Que todavía no tienen la oportunidad de defenderse por sí solas. Les están cortando las alas antes de tiempo. Acabamos de leer que 61% de todos los abortos en el mundo entero. Mejor dicho, terminan los embarazos. Los embarazos de todo el mundo, el 61% terminan en aborto. Es decir, del 100% de los embarazos en todo el mundo, más de la mitad, el 61% terminan en aborto. Y de ese 61%, vamos a suponer que el 50% son hombres y el 50% son mujeres. Estamos hablando de que el 30.5% de mujercitas se les está privando de la vida. Se les está privando del derecho a la vida. Entonces, estos movimientos feministas no son otra cosa que grupos anti-vida, grupos anti-mujer. Que son manejados, que son financiados, por ciertos intereses malignos. Estos grupos de mujeres encapuchadas, que no parecen damas así, más bien parecen delincuentes destruyendo negocios, destruyendo propiedad ajena, propiedad privada, incendiando carros, incendiando negocios, incendiando casas, a todo lo que encuentran a su paso. Para que vean que el sentido común ya no se está utilizando en los seres humanos. Los que estamos a favor de la vida, supuestamente somos retrógadas. Cuando el asesinar a otro ser humano, eso es ser un retrógada, es ser un cavernícola. Ahora yo quiero que escuchemos y sepamos que hay consecuencias después de un aborto. Aquí vamos a ver que hay consecuencias después de que una señora, una señorita, una muchacha, una jovencita, aborta. Que esto no se publica en las cadenas de televisión. Esto no se publica a excepción en algunas redes sociales y en algunos videos. Vamos a leer este. El 19% de las personas que abortan sufren el síndrome post-aborto. Una vivencia profunda y real que es experimentada cuando se tiene un aborto provocado, causado generalmente por una presión social. Es decir, las señoritas, para que no se burlen de ellas y para que no les digan que salieron con su domingo 7, muchas veces prefieren abortar. Causado generalmente por una presión social que impone miedo y amenaza con la pérdida de aprobación y aceptación de la persona y su valía, es decir, su valor. Síndrome post-aborto, universidad panamericana. Voy a leer un poquito más y a continuación quiero que escuchemos de un médico o de una ginecóloga los traumas post-aborto. Profunda tristeza parecida a la depresión, ansiedad, inseguridad, autoestima devaluada, vacío, existencial. Todo esto sufre una mujer después de que ha abortado. Síntomas conocidos pero causa desconocida o peor aún, conocida pero silenciada el post-aborto. Un tema complejo y controversial que la sociedad por un lado calla, es verdad, y por otro promueve, somete y es cómplice de 60 millones de abortos al año, trayendo como consecuencia no solo daño físico, sino psicológico. Y estos son estudios de esta universidad panamericana. El 19% de las personas que abortan sufren el síndrome post-aborto, es decir, posterior al aborto. Una vivencia profunda y real que es experimentada cuando se tiene un aborto provocado, causado generalmente, y coloreada las palabras, causado generalmente por una presión social que impone la sociedad. Si tú estás pensando en abortar, quiero que sepas que hay consecuencias muy graves y dañinas. Tendrás una conciencia lamentablemente manchada. Tendrás una conciencia lamentablemente manchada, sentirás culpa, algunas veces escucharás voces de niños, tendrás pesadillas, tendrás depresión, y muchas veces llegarás al suicidio. Nada de esto te lo van a decir la sociedad. Escuchemos ahora a un médico, antes de pasar a las escrituras. Bueno, el Senado retoma esta tarde la discusión sobre el aborto terapia. Por derechos de autor, voy a voltear solamente para que escuchen. Realizar la interrupción del embarazo cuando se trata de poner en riesgo la vida de la madre, cuando se trata de un embarazo con un embrión que es inviable, definitivamente fuera del útero de la madre, o en caso de violación. ¿Pero qué significa perder un hijo o una hija antes de nacer? ¿Cómo se puede salir adelante? ¿Cómo afecta al padre y la madre? Queremos conversar sobre este tema con Elizabeth Buster. Ella es directora del Proyecto Esperanza, una iniciativa que partió en Chile en 1999 al alero del Santuario de Schoenstatt en Bellavista, o Bellavista de la localidad de Bellavista, ¿verdad? Es cercano. El sector se va a Bellavisco, que está con nosotros. Sí, perfecto. Elizabeth, gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias a usted, mi confesión. Elizabeth, hablemos de qué es exactamente, qué se entiende por el síndrome post-aborto. Bueno, se entiende como una serie de síntomas que sufre la mujer, el varón, que ha pasado por este efecto que se ha llamado traumático de saber que hubo un niño en gestación que es su hijo y que por una razón espontánea o provocada, ¿verdad?, ha implicado la muerte del niño y por lo tanto la mujer no tiene posteriormente el niño en los brazos, que es lo que debiera ocurrir después de un cuarto. Por lo tanto, este efecto post-traumático es lo que hoy día existía en mucha literatura que habla de esta serie de secuelas, que afecta incluso en lo cotidiano a la mujer, al varón. Hay una serie de estudios que hoy día lo avalan justamente señalando estos síntomas que alteran y que pueden llevar incluso a situaciones como depresión, intentos de suicidio o conductas autodestructivas, especialmente cuando hablamos del aborto provocado. Elizabeth, ¿cuáles son los síntomas más importantes, además de la depresión? Porque, claro, uno podría pensar que lo primero es la culpa, ¿verdad?, también la rabia, la impotencia, ¿qué otras cosas se producen? Hay una serie, tal como lo plantean acá, folletos, materiales, investigaciones, por ejemplo, el alterar lo cotidiano, el sueño, ¿ya? Y en esto muchas mujeres incluso que se refieren y que trabajamos acompañando para resolver este duelo, nos hablan de una serie de pesadillas, de escuchar incluso a veces voces, niños, o lo cotidiano cuando están en la casa. A ver a un bebé, bebé amasada, no solamente que le recuerde el aborto, sino que ella revive la intensidad de la emoción de vincular ese momento del aborto. Por lo tanto, hoy día se compara efecto post-transmoral con el mismo que vivieron los excompatientes de la guerra de Vietnam, por ejemplo, que provocan una intensa movilidad de emociones en lo cotidiano, donde ellas mismas ven que se desata una serie de rabias, de mortes, etc., y no se le tiene una respuesta frente a estas secuelas o síntomas. Ahora, también se han determinado estos síntomas... Entonces, como pueden escuchar, no les voy a poner toda la información en audio, hay consecuencias después de un aborto, hay traumas después de que una mujer, una dama ha abortado. Ahora, hay diferentes tipos de abortos que, obviamente, que no voy a abarcar en una sola conferencia de una hora. Ustedes pueden buscar por su propia cuenta los diferentes tipos de aborto. Pero sí quiero hablar en términos generales. Están los abortos que son practican en las clínicas, sean clínicas con permisos del Estado, del gobierno, o sean clínicas que no tienen esa autorización. Ahora, ese tipo de abortos son planeados por la persona o por la familia, a veces. Pero también están esos abortos que no son planeados y que no son conscientes las mujeres, ya sea con una caída, ya sea con un golpe, ya sea que sufrió violencia doméstica, etc. Entonces, estamos hablando en esta ocasión principalmente acerca del aborto con principio de causa. El aborto causado a propósito. Estamos hablando de esa clase de abortos. No estamos hablando de los abortos sin intención, estamos hablando de ese movimiento feminista que está sacudiendo el mundo entero, donde están haciendo mucha publicidad a este grupo de personas feministas. De eso estoy hablando. Entonces, algunas de ustedes, mujeres, damas, que me están escuchando, posiblemente sufrieron un aborto, ya sea con intención, es decir, que lo planeaste, o intencionalmente, que no lo planeaste. Cualquiera que sea el caso, hay una solución. Si tú abortaste en el pasado y ahora te arrepientes, hay una medicina para eso. Pero tal vez tú abortaste, los bebés se te venían. Eso puede ser por diferentes causas que tú puedes saber mejor que yo, ya que el útero, la matriz, no está suficientemente fuerte, por sangrado, por diferente tipo de situaciones. Entonces, yo quiero que sepan, porque posiblemente una señorita, posiblemente una señorita va a escuchar esta conferencia. Yo quiero que tú sepas, jovencita, señorita, muchacha, que hay consecuencias si tú te practicas un aborto. Ahora, aquí hay un detalle que hay que mencionar. Estoy consciente y estamos conscientes que hay violaciones. Es decir, señoritas que sufrieron una violación y que es un hijo no deseado y que está planeando abortar. Yo lo lamento si ha sufrido una violación. Créeme que lo lamento. En toda mi vida nunca he estado en contra de la mujer, nunca. Porque soy hijo de una madre que a mí y a mis hermanos nos sacó sola prácticamente adelante. Entonces, toda mi vida desde niño siempre estuve a favor de la mujer. El día de hoy también no he cambiado. Más sin embargo, quiero que sepas que hay una culpabilidad si llegas a abortar. Obviamente que si tú sufriste una violación, tienes una de dos opciones. Inciso A, abortar, porque no lo deseaste, porque fuiste víctima de un aborto. Pero si lo haces, vas a tener culpa de por vida. Vas a tener traumas, vas a tener consecuencias postraumáticas. Y esta información la puedes encontrar en internet de una manera muy fácil. Más sin embargo, si decides salir adelante con esa criatura, aunque no lo deseaste, aunque te violaron, aunque no fue tu novio, no era tu novio esa persona, o fueron varios hombres, que puede ser algo terrible, hombres sin escrúpulos, que son más unas bestias, unos animales, que unos seres humanos. y que no sabes quién es el papá. Tal vez fuiste a una fiesta, fue una noche de copas, una noche loca, fuiste abusada, y no sabes quién es el papá. Bueno, con todo y eso, tú puedes ser un gran ser humano y puedes salir adelante. Hay muchos testimonios que también puedes encontrar en internet, donde mujeres sufrieron y pasaron por un abuso así. Y ahora, años después, no se arrepienten de haber criado ese bebé hermoso que es parte de ella. Que aunque ella no lo deseó, ahora da su vida por esa criatura. Entonces, yo pregunto una vez más, ¿el movimiento feminista, el movimiento feminista, están a favor de las mujeres? ¿Están a favor de los derechos de las mujeres? Entonces, pensemos bien porque hay mujeres que son bebés que están en el vientre de una madre. Hay mujeres que aún no han nacido, más sin embargo, las quieren descuartizar con un aborto. Las quieren succionar, extraerles a esa criatura. Qué lamentable que la sociedad, perdonen que no diga sociedad, que la sociedad le dé más importancia a los huevos de tortuga, que se encuentran una persona robándose los huevos de tortuga para traficar o para comérselos, los castiguen con multa o con cárcel. Más sin embargo, una criatura en el vientre de una mujer no tenga ningún valor. ¿Hasta dónde hemos llegado? Es lamentable que si trafican con animales que están en peligros de extinción, sean multados, sean puestos en cárceles las personas, inclusive la gente que maltrata animales, que también estoy en contra de eso. Pero, ¿qué ilógico que castiguen a una persona por matar un perro, un gato, a una persona que matan a un varoncito, una mujercita de tres, cuatro, cinco, seis meses, lo sacan a pedazos? Y sea legal. No sea penalizado. Repito, hay diferentes tipos de aborto, estoy consciente. Pero yo estoy hablando de esas prácticas de aborto, que no hubo una violación, que el bebé está bueno y sano, que le han hecho ultrasonidos, y está completito y aún así lo quieren abortar. Tal vez porque la muchacha, la señorita, quedó embarazada y por el que dirán. Por el que dirán mejor un aborto, porque no se casó o porque el muchacho no le cumplió. ¿Qué pasa si las supuestas agencias espaciales encuentran supuestamente vida en Marte, supuestamente vida en la Luna? Por una célula viva hacen fiesta y gastan millones y millones de dólares. Sabemos, sabemos que no es verdad, mas sin embargo hacen alarde de haber encontrado supuestamente vida en el espacio. Darlo a entender que es más importante una célula que un bebé, que un ser humano. entonces yo me puse a pensar, bueno, si defienden los huevos de tortuga, si defienden los animales que todos están muy bien, estoy a favor de que los animales que están en peligro de extinción los protejan, estoy de acuerdo. Pero, ¿cuál es la razón que da para salvaguardar los huevos de tortuga, para salvaguardar esos animales en peligro de extinción? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué nos dicen? Están en peligro de extinción. En otras palabras, como los seres humanos no estamos en peligro de extinción, maten a todos los bebés que se puedan. Al fin y al cabo, no va a haber, al fin y al cabo, no va a haber castigo para el que se practica y los que practican, que vienen siendo, en este caso, vienen siendo cómplices de un aborto. Aquí tengo en mi pizarrón cinco puntos. Ahora vamos a entrar a las escrituras. Y quiero decirles a ustedes que están embarazadas por X o Y motivo, que están pensando en abortar. Quiero pedirte de favor que escuches hasta el final y después tú podrás tomar la decisión. Número uno, ¿qué nos dice la escritura? Salmo 139, 13 y 16. Dice, tú formaste mis entrañas. Tú formaste mis entrañas. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos ojos y y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Mi embrión vieron tus ojos. Desde el vientre de mi madre, dice el Salmo 22, 9 y 10. Dice, desde el vientre de mi madre. Pero tú eres el que me sacó del vientre, le dice al Creador, al Eterno, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios, tú eres mi Elohim, desde el vientre antes de nacer. Isaías 44, 2. Así dice Jehová, Hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jeruzún, a quien yo escogí. Dice, el que te formó desde el vientre. El creador nos forma desde que estamos en el vientre, y hay un propósito para cada bebé que está en el vientre, independientemente si fue concebido, si fue engendrado, con amor o sin amor, o si fue planeado ese embarazo o no fue planeado, hay un propósito para cada criatura en este mundo. La mayoría de ustedes sabe, si no es que todos, que uno de los diez mandamientos está en Éxodo capítulo veinte versículo tres, que es el sexto mandamiento, dice, no matarás, o dicho en otras palabras más correctas, no asesinarás, no asesinarás. y después nos preguntamos por qué nos va como nos va mal en la vida, es simplemente porque muchas veces tenemos un corazón duro, un corazón de piedra. Punto número cinco, Jeremías uno cinco, antes de ir al punto número cinco, ya falta poco para que yo termine, entonces el postulado, el postulado de aquellas mujeres que están vandalizando las calles, que están, aquellas mujeres que están a favor del aborto, su argumento es nuestra, nosotras como mujeres tenemos derechos y un derecho mío dice la mujer madre o la mujer adulta es que yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera así lo dicen está grabado en la radio, en la televisión e internet yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera nada más querida es que hay un pequeño problema tú con tu cuerpo puede ser lo que tú quieras es tu vida pero si tú tienes un bebé dentro de ti ese ya no es tu cuerpo ese ya no es tu cuerpo la 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 criatura que llevas en tu vientre ya no es tu cuerpo es un cuerpo independiente no te pertenece tú no puedes hacer lo que tú quieras con el cuerpo de otra persona esa personita que está en tus entrañas no te pertenece entonces como podemos ver el sentido común se ha perdido no se tiene que ser tan sabio e inteligente para darnos cuenta de que los argumentos de las personas que están a favor del aborto y no solamente eso del aborto legal es decir que tengan el derecho de practicarse el aborto sus argumentos no son ni como el agua no son ni como gelatina siquiera no llegan al agua no llegan ni ni a la gelatina se derrumban como un castillo de arena sus argumentos algún argumento es mi cuerpo y puedo hacer con él lo que quiera no no es tu cuerpo no no es tu cuerpo el otro argumento yo defiendo dicen las mujeres pro aborto yo defiendo los derechos de nosotras las mujeres mentira porque el 50% de los embarazos si no es que más el 50% de los embarazos son de mujercitas sus cromosomas dicen que son XX cuando son XY son varoncitos y cuando son el cromosomas XX es mujercita es una mujercita entonces donde están los derechos de esas mujercitas no nos van a defender defiendes tus derechos pero los derechos de las mujercitas que están en el vientre que tienen un mes de concebida dos meses tres meses dicho en palabras clínicas que tienen cuatro semanas de vida ocho semanas de vida doce semanas de vida veinte semanas de vida treinta semanas de vida dice dice lamentablemente la organización mundial de la salud la OMS que se puede abortar fíjense la estupidez que se puede abortar a un embrión si si pesa menos de 500 gramos que dice la organización mundial de la salud para que vean en quién están confiando muchos que se puede abortar una criatura siempre y cuando la criatura pese de menos que sea de 500 gramos o de medio kilo 500 gramos hacia abajo qué absurdo y no solamente eso dicen las organizaciones pro aborto que cuando todavía tienen cuando tienen 20 semanas se puede abortar ¿cuántos son 20 semanas? si multiplicamos cuatro cuatro semanas tiene un mes cuatro por cinco cinco meses cuatro por cinco veinte cinco meses de gestación cinco meses de embarazo y que supuestamente se puede abortar pero el que ría el último ríe mejor ustedes que son creyentes en la biblia no nos asustemos porque pronto vienen las siete trompetas las siete copas y los siete sellos de la ira del todopoderoso así como hace cinco mil años hubo un diluvio universal la gente escarmentó porque murió por el juicio viene una segunda retribución viene un segundo juicio pero va a venir sobre aquellas personas que son malas del corazón que tienen un alma negra y oscura que no se tientan el corazón para asesinar a las criaturas a esos hermosos bebés alguien estará pensando y y que hay de aquellas mujeres que hay de aquellas mujeres que fueron violadas en contra en contra de su voluntad que hay de aquellas mujeres yo les quiero decir que lamento lamento sinceramente que hayan hecho eso con alguna de ustedes ese es un crimen debería y debe de ser castigado pero a la misma vez si tú fuiste abusada y posiblemente ahorita estás embarazada pregúntate qué culpa tiene esta criatura yo sé es un hijo no deseado lo entiendo perfectamente es un hijo no deseado tú 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 no amabas a tu violador es más el tu violador era un desconocido no solamente eso era un animal una bestia sin escrúpulos hay un creador juez justo de toda la tierra y él se va a encargar es lo que te puedo decir porque no se nos olvide que lamentablemente lamentablemente hay traumas después del aborto hay traumas y algunas veces irreversible muchas mujeres sobre todo señoritas muchachas se quitaron la vida después de abortar porque no soportaron la culpabilidad es un tormento en su cerebro en su cabeza es como estar escuchando voces y yo les recomiendo que no lo hagan aún si fueron abusadas pero qué pasa si ya lo hiciste qué pasa si ya lo hiciste bueno déjame decirte que hay un perdón hay un perdón que si tú le pides perdón al creador del universo al padre celestial si tú le pides perdón si tú te desahogas con él él te va a perdonar y te va a dar las fuerzas y vas a quedar perdonada te va a dar las fuerzas para seguir adelante para salir adelante dice aquí ya estoy casi terminando esta conferencia dice aquí el libro de Mikeas no lo traía escrito pero dice aquí el libro de Mikeas capítulo siete Mikeas siete miren 18 y 19 que dios como tú que perdona la maldad que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia él volverá a tener misericordia de nosotros sepultará nuestras iniquidades y echarán lo profundo del mar todos nuestros pecados echarán lo profundo del mar todos nuestros pecados nuestro padre celestial no es como nosotros los seres humanos cuando él perdona él sí olvida él echa en lo profundo del mar nuestros pecados así que yo te invito a si tú abortaste voluntariamente no tenías el conocimiento que ahora tienes la madurez que ahora tienes yo te invito a que en este día le pidas perdón al padre celestial por tus pecados no dejes pasar un día más pídele perdón que él te va a perdonar él se deleita en misericordia se deleita en que la gente se arrepienta esa es la cura al inicio te dije que había una medicina que había una cura esta es la cura que le pidas perdón al padre celestial si es que te practicaste un aborto y ahora sí para para terminar lo lo dejé a propósito número cinco antes que te formase en el vientre jeremías capítulo uno versículo cinco jeremías capítulo uno versículo cinco antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué te di por profeta a las naciones antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué te di por profeta a las naciones cuando mi madre quedó embarazada el hombre el hombre que la embarazó le dijo que abortara ese bebé es decir el hombre no le importó no le importó esa criatura mi madre dijo no yo lo voy a tener y esa criatura aquí está hablando con ustedes han se hacen falta mujeres valientes que aunque sean víctimas sacan la fuerza y el valor para tener ese bebé esa criatura y sacarlo adelante si tú has abortado yo te invito a hacer una oración te invito que repitas conmigo pero que esta oración la haga sinceramente de todo corazón entre tú y el padre celestial o si tú estás pensando en abortar no lo hagas no lo hagas que no te vas a arrepentir si es tu deseo y tu decisión di conmigo padre celestial perdóname por mis malos pensamientos perdóname porque no tuve fuerzas y aborté hace años hace días y me arrepiento perdóname de mis pecados porque sé que he asesinado a una criatura restáurame y si tú estabas pensando en abortar también pídele perdón y di conmigo padre te pido que me perdones porque iba a comentar un pecado y por esta criatura que llevo en mi vientre que no tiene la culpa de lo que pasó perdóname de mis pecados en el nombre de tomado hijo amén y bien nosotros no somos jueces para juzgar a la gente aunque hayan cometido errores en el pasado o los estén cometiendo en el presente nadie está libre de pecado así dice que perdonemos si nos han hecho daño y procuremos no hacer lo mismo procuremos no cometer los mismos pecados que cometieron nuestros nuestros padres y echemos toda nuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros bendiciones a todos amados hermanos mishpajá familia un abrazo a la distancia y sigamos adelante que esta vida simplemente es como una neblina que aparece por un poco de tiempo y después se desvanece shalom laila tov ok Gracias.